En conferencia de prensa, Álvaro Calzada, fundador del evento, compartió los detalles de lo que estará ocurriendo el próximo fin de semana. Cada concierto, cada escenario está diseñado para los artistas. Somos en total 24 artistas, de Santa Clara, Orguín, La Habana y de Sin Fuego, por supuesto. Y es el caso ahora mismo de Jersey, un día que va a estar tocando el sábado en el Aster del Mea, que toca Drama and Bass. Tenemos a Sammy, que yo le digo que es el primogénito porque es el primero que pasó de ser público. Asistente, pasó el curso y es DJ residente hace cinco años en el proyecto. Como novedad, se suma la apertura de un nuevo espacio en la ciudad, ubicado en la calle San Carlos, sede del proyecto MEXA SRL, que brindará espacio a los artistas del territorio. Un taller de artistas nuevo que va a abrir la provincia está en la calle San Carlos, en la misma cuadra donde está el café San Carlos. Vamos a estar en la Casa de la Música Prado. Esto va a ser el viernes. Vamos a estar el sábado en el Centro Recreativo Mea, desde las seis de la tarde. Y vamos a estar el domingo en MEXA SRL, el taller de estos artistas que hablé, en la calle San Carlos. Y vamos a estar en la noche en la plaza, en la plaza de arte, en el recinto ferial. Alfa Sur abre sus puertas este verano para los amantes de la música electrónica en todas sus variantes y consolida a Cienfuegos como una plataforma importante para este género musical. Alien Armas Enríquez, Notizuru.